¡Suscríbete al canal! Hay un centro deportivo y cultural que practica el buen fútbol y el deporte en general. Son honestos y aguerridos para jugar el balón y con clase y experiencia van del cielo al contendor. Tricolor, cruz querido, los muchachos te defienden con honor. Deportistas, campesinos, nuestro tema es deporte y corrección. Cuando entramos a la cancha muy dispuestos a jugar Encuentramos los muchachos con deseos del mar Con sus seños viejos plan, rama adulta e infantil Para socios, dirigentes, llegaremos a sufrir. Tricolor, cruz querido, los muchachos te defienden con honor. Deportistas, campesinos, nuestro tema es deporte y corrección. Deportistas, campesinos, nuestro tema es deporte y corrección. Deportistas, campesinos, nuestro tema es deporte y correcciónAL